En este auditorio de la ciudad de la investigación de la UCR, parte de su personal administrativo se reúne para aprender a reciclar papel, plástico, vidrio y materiales orgánicos. Cada persona en su hogar tiene un gran impacto también a nivel nacional, entonces la idea es llevar esta sensibilización y esa reflexión para que la apliquemos en nuestros hogares también. Aquí está el personal administrativo de la Facultad de Educación, que ya impulsa la separación de materiales antes de que los encargados de limpieza los recojan. Todo este tipo de charlas también a nivel de las aulas hemos estado concientizando al docente para que converse con los estudiantes y también dando facilidades para que ellos sepan dónde llegar y dejar estos residuos, además colocarlos de manera separada. Son casi 800 personas capacitadas en este proyecto de divulgación de buenas prácticas, que inició el programa de gestión ambiental integral desde el año pasado. En esta oportunidad, el costo de la capacitación y los materiales entregados se cubren con el aporte de la Junta Administrativa del Fondo de Ahorro y Préstamo de la UCR. Gracias. Gracias.